Con estas mezclas, a chuparse a cinto DJ Dugan El máster de las mezclas, 100% guatemalteco Sola sin tu compañía C-C-C-Cartel Records, con estilo y calidad Porque eras ciegas, que tú me querías Con estas mezclas, a chuparse a cinto Guaro, guaro hijas de puntas He quedado de repente, absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Ni nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada Mi brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas, que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriéndote A pesar de tu labrido Porque aunque un rayo me parta Tú seguirás siendo mío Nada, no me dices nada Tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor Y no hubieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Das vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas, que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Cuarta los récords Con el musicón Que a ti te gusta Que a ti te gusta DJ Duban DJ Duban El máster de las mezclas 100% Guatemala 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 Con estas mezclas A chuparse a fincho Guaro guaro hijas de putas Sucesos para solo Tu no serás A despertar a este corazón A despertar a este corazón En un poco de miedo Mírate a los ojos El temor de volver a sofrir otra vez Se apoderó de mí, sed en tu miedo Y alegó de amargura, el pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado el instante de pensar en ti Creo que te necesito, te voy a amar Te imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana, viento amanecer Pero qué me has dado, hermosa mujer Pero qué me has dado, que ya no puedo estar sin ti Imagino rozando tus labios, tocando tu piel Despertar juntos cada mañana, viento amanecer Pero qué me has dado, hermosa mujer Pero qué me has dado, que ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Partel Records, con el musicón Que a ti te gusta DJ Dugan El máster de las mezclas 100% guatemalteco Con estas mezclas Al chuparse adincho Guaro, guaro hijas de puntas Si debes amar, no puedo estar sin ti Que tengo el alma Han sido todos estos años, que hoy me hablan ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Que me dolió, que me hables para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo de mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mí, vida Y que le hiciste Que la dejaste Tan confundida Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme al tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento 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 Con el musicón Que a ti te gusta Que a ti te gusta DJ Duban DJ Duban El master de las mezclas 100% guatemalteco Guatemalteco Con estas mezclas A chuparse a fincho Guaro guaro hijas de putas El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados Tendrís Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía A ver Tenemos que vivir Y los muchachos Del barrio Le llamaban loca Y unos hombres Vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor Si en el hospital De un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Que Triunfó el amor Y los muchachos Del barrio Le llamaban loca Y unos hombres Y unos hombres Vestidos de blanco Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca Lo de los dos Y parado En sus miradas Amor En sus respuestas Cártel Records Con el musicón Que a ti te gusta Que a ti te gusta Y ella y dudan Y ella y dudan El máster de las mezclas 100% Guatemalteco Guatemalteco Con estas mezclas A chuparse al fincho Guaro guaro hijas de putas Te irá mejor sin mí No quiero que regrese La cruda es inmoral Y la pago con crecer Te irá mejor sin mí Hazte un favor No vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelva Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirada Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Cártel Records Con el musicón Que a ti te gusta Que a ti te gusta AJ Duban El máster de las mezclas 100% guatemalteco Con estas mezclas Con estas mezclas A chuparse así mucho Guaro guaro hijas de putas Y si, 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 si Siendo mi felicidad Te dejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de qué te olvidé No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el viento El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te llevo Dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho Y clima de un autoerfeo Me voy Con otro amor en corazón Me marcho Seguro de que me olvidé No estoy Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro de mí Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos Tatuajes de tus besos Tatuados sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro de mí Diriendo mi felicidad Me alejo Carta a los récords Con el musicón Que a ti te gusta Que a ti te gusta DJ Dudan El máster de las mezclas 100% guatemalteco Con estas mezclas A chuparse así mucho Guaro guaro Y hasta el putas Que feliz Me siento A tu lado Y hasta Vida A mi existir Gracias Gracias Amor Por darme Tu corazón Cariño mío Yo te amo Soy muy feliz Le has dado amor Y comprensión A mi vivir Te quiero Te quiero amor Te quiero amor Es tuyo Mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado Al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja Somos dos Dos enamorados Dos enamorados Dos enamorados Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Te has dado amor y comprensión a mi vivir Te quiero, te quiero amor Es tuyo mi corazón Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Hermosa pareja, somos dos Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Somos dos Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren Cartel Records, con el musicón Que a ti te gusta Que a ti te gusta DJ Dugan El master de las mezclas 100% guatemalteco Con estas mezclas A chuparse a cicho Guaro guaro hijas de putas Sonido por la canción ¡Gracias! Si, 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 si Luego, pasa el tiempo y no te ves Cada vez que estás más lejos Y tu gusto más de ti ¿Por qué? Saber Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil, de siempre dar sin recibir, solo tú Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tu es de vida Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame, que muero de esta soledad Que le da el valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana En los momentos más difíciles, fuiste tu es de vida Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos Y en nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya pa' qué quiero la tumba Y ya te enteraste en vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los lámios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor El día que te encontré Me enamoré Búscanos en Facebook Como Tú sabes Que yo nunca me negaba Y yo caí en tu trampa ilusionado Por tu maldito amor El máster de las mezclas 100% guatemalteco Guatemalteco